Es un placer invitarlos a participar en la reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y de BID Invest. Este año la celebramos virtualmente con conexiones a Barranquilla, Colombia, Washington, D.C. y al resto del mundo. América Latina y el Caribe se encuentran en una encrucijada, por lo que este es un momento clave para reflexionar sobre la crisis social y económica que enfrentan nuestros países. Pero sobre todo, esta Asamblea es importante para forjar una visión del futuro, para explorar oportunidades de recuperación y de crecimiento sostenible en rumbo al 2025. Durante los próximos días tendremos seminarios sobre la integración y las cadenas regionales de valor, la transformación digital de nuestras economías, el empleo femenino, la iniciativa de las Amazonas y la economía creativa. Además, daremos a conocer los últimos datos macroeconómicos de la región y nuevas iniciativas lideradas por el Grupo BID. Esperamos que puedan unirse a estas conversaciones y que su participación les resulte interesante y productiva. Nos vemos en Barranquilla.